Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, voy a quedar muy mal porque me va a salir algo que hace tiempo que no lo hago. A ver si me acuerdo, ¿vale? Venga, nuevo. No voy a hacer nada. Voy a dar gato, me da igual. Añadir extensión. ¿Qué es una extensión? Lo que tú te pones en el pelo para tenerlo largo. No. Bueno, también, pero no. Son cosas que tú puedes añadir al programa para hacer lo que quieras. El otro día, no sé si en esta clase, pusimos texto a voz y el ordenador hablaba. Decía la tabla de multiplicar. Si no miráis, os voy a reventar. Lápiz. Voy a poner lápiz, ¿vale? Y ahora, atención, no hagáis nada todavía. Y yo, soltad ratón. Evento. Cuando haga clic en la bandera. Lápiz. Bajad lápiz. Bueno, le podéis poner otro color si queréis. Me da igual. Voy a hacer movimiento. Mover 10 pasos. Espérate, voy a probar a ver si funciona. ¿Vale? ¿Veis el lápiz? ¿Qué pinta? Vale. Atención, ¿eh? Voy a hacerlo y no voy a decir nada a ver si a alguien se le ocurre. Lo que estoy haciendo. A ver quién se le ocurre. A ver quién se le ocurre. A ver quién se le ocurre. Venga. ¿Eso qué va a hacer? Sí. Un círculo no. Es una figura, pero no un círculo. Un cuadrilátero de seis lados. 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 Sí, sí, pero yo sé lo que quiere decir. Un polígono, ¿no? Un polígono de seis lados. Bueno, vamos a probar a ver. ¡Veje! Relajación. Vamos a mover el gato al principio. Bueno, voy a hacer que se borre todo al principio. Y voy a mover el gato un poquito más... Un poquito más... A ver, ¿dónde se pone el gato? Si pongo el 0, 0... El 0, 0 en medio. Ahí queda bien. Y ahora le voy a poner que se pause, que está en eventos, ¿no? En control. Control está. Esperar. Aquí está. Voy a esperar, porque si no... Si pongo 0,5 me esperé medio segundo, ¿no? A ver. Entonces, lo que hace un poli... No, espérate, espérate. Quieto, quieto. Quieto. Si yo quiero hacer un cuadrado, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cómo? ¿Qué pongo ahí? ¿Y qué más? ¿Qué pongo? Este número por este número tiene que dar 360. Ya está. ¿Qué quiero hacer 8? Pues sería... 8, 45. A ver. Me sale un octágono. ¿Octógono? ¿Qué dice octágono o octógono? ¿Cómo que no se ve? ¿Octógono? ¿No se ve? Sí, lo voy a hacer un poquito más chico. Si quiero hacer un pentágono... Era 5, 360 entre 5 es 72, ¿no? Profe, es que me lo sé de memoria. Ya está. ¡Hala! Yo no quiero hacer más nada hoy. Para eso valen los bucles. ¿Vale? No le tienes que decir... A una línea, luego a otra línea, luego a otra línea, luego a otra línea, luego a otra línea. Le dice... Repite esto tantas veces. Te lo hace... Y como va girando, te sale la figura. Me encanta lo del lápiz. Lo del lápiz está en extensiones, ¿vale? Joaquín, cuando tú quieras... Tú te pones a estudiar, ¿eh? Cuando tú quieras. El lápiz está... Y yo, es que no me escucháis. Dice, escuchadme, le dais extensiones, lápiz. Y ya os sale. Y si queréis reíros... ¿No queréis reír? Tenéis que llegar a vuestra hora. Tenéis que llegar a vuestra.